Muy buenos días, muy buenos días amables televidentes, gracias por estar en Paísos 1024. Recibo temprano en la mañana a Teodoro Tejada, quien es expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA, un hombre que ha dedicado su vida profesional a los temas relacionados con la construcción y sobre todo los temas de estructuras que tienen que ver con el desarrollo del país. Me agrada mucho Teodoro que vengas por primera vez a Paísos 1024 sobre la infraestructura a propósito de obras. Me gustaría escuchar con tu experiencia tu opinión sobre el desarrollo que en este aspecto va mostrando el actual gobierno que vemos ha empezado una especie de aceleramiento en cuanto a entrega de obras construidas y terminadas por esta gestión. Bueno, Gregorio, agradeciente. Siempre te veo y de larga data, muchos años que te conozco. Y para mí es un honor estar aquí. Gracias. Bueno, fíjate. Hablando dentro del aspecto de construcción, básicamente. Tú sabes que se ha criticado mucho que el presidente Luis Abinader no construía. Entonces él, desde el diciembre, el 22 de diciembre, él se reunió con su equipo económico, de acuerdo a informaciones de un amigo que es funcionario, y él le dio la idea de que el proceso tenía que revertirse porque el gobierno estaba implementando el presupuesto ampliamente para construcción de obras después de julio, que era un error. No obstante... Pero después de julio de 2023. No, de cada año. Ah, ya. O sea, ellos comenzaban a ejecutar, o sea, a pagar las obras, a tirar dinero, básicamente después de mediados de año. El presupuesto debe iniciarse en enero. Entonces él ordenó que se iniciara a partir del día 10. De ahí que tuve la... El día 10 de enero. De enero. O sea, de ahí que tuve la gran empuje que han tenido porque, sin lugar a dudas, el gobierno, la gente dice, los políticos han dicho que no ha construido mucho, pero yo que estoy construyendo por el interior, por ejemplo, yo tengo una estancia que me saqué en el 2014, y se paró, y ahora cuando el otro gobierno comenzó, yo estoy viendo que principalmente la Autopista Duarte como está. O sea, la transformación de la Autopista Duarte. Nunca antes se había visto una transformación de esa índole. Desde el kilómetro 9 va a llegar hasta Montecrito. Bueno, precisamente ante ayer hubo un encarte del Ministro de Obras Públicas donde daba a ver la transformación de eso. Podemos también citar la obra más importante de conectividad vial del sur, que fue la inauguración de la Circunvalación Sur de Asua. Ahora que fue una obra que estuvo paralizada por más de seis años. Entonces, yo he visto que el gobierno en materia de agua potable, Wellington, el no, ha hecho un trabajo excelente. Yo te voy a decir algo, Gregory. Para mí, el gobierno en dos años y medio ha sido uno de los que más ha construido en la historia de este país. Porque ha habido presidentes que han construido mucho, eso no podemos dudarlo. Como Balaguer, construyó muchísimo. Leónel, construyó mucho. Pero si se quiere, el periodo de los ocho años de Danilo Medina y yo, pues yo creo que enfocamos en una especie de España. Se construyó muy poco. En relación a los dos años de Luis Abinader, dos años y medio y ahora el 27. Yo entiendo que Luis Abinader ha construido más en dos años y medio que Danilo en ocho. ¿Cómo puedes justificar? Viniendo de ti hay que prestarle atención. Fuiste mucho tiempo director del CODIA y eres un hombre, como en la presentación dije, que ha dedicado su vida a este aspecto. ¿Cómo puedes justificar cuando precisamente la crítica de los adversarios políticos del PRM, incluyendo el presidente Danilo Medina, ha dicho que se inaugura poco, que casi no hay inauguraciones? Entonces, ¿cómo justificas, reitero, que esta gestión de gobierno tenga mayor cantidad que el mismo periodo de gobierno de Danilo Medina proporcionalmente? Bueno, fíjate. El plan de asfaltado más amplio que se ha conocido en un periodo tan corto, para mí ha sido este. Más amplio que el que ejecutó la gestión anterior al final del último año del PLD. Para mí, el periodo que más asfalto se ha colocado ha sido en estos dos años y medio. Sin lugar a dudas, porque por donde quiera que tú vas a estar asfaltando. Además, el ingeniero del INLE Ascensión ha impactado, por lo menos a mí me ha impactado. Y del INLE y yo nos hemos conocido hace un tiempo, pero del INLE, o sea, tiene un programa de conectividad vial. Ese programa de conectividad vial te permite que las construcciones que están paralizadas por muchos años, porque hay algo importante, ¿qué es lo importante de este gobierno? Por ejemplo, tú ves, Gregory, que hay políticos que dicen, ah, pero esta obra la comenzó el presidente de Tales. La importancia de Luis Binadel es continuar las obras que dejó el otro gobierno. Porque en este país se ha malversado, se ha gastado, se ha perdido muchísimo dinero. Que un gobierno entre y viene el otro y la deja. Y no le da continuidad a las obras. Entonces. Eso sucedió ahora con la circunvalación de Aswa. La circunvalación de Aswa tenía el problema. Esa circunvalación inicia el 13 de febrero del 2013. Y el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anuncia en el 23 de febrero del 2014, que ya la circunvalación va a viento en pompa y que será inaugurada en el 18, a un costo de unos 40 millones de dólares. Pero no obstante eso, hay dos compañías que ganan la licitación, Conidet y Malespin. Esas dos compañías llegan a una cubicación de 1.024 millones, Conidet, y Malespin 1.004 millones. Entonces agotan el presupuesto original, que de Malespin fue de 803 millones y de Conidet fue de 838 millones. Entonces, en la adenda dos, fíjate que ellos tienen una adenda, cada uno, que la hacen poco antes de él en junio del 2020. Pero estuvo paralizada por un problema legal. Ahora bien, ¿qué ha hecho el presidente Luis Abinadel? El presidente Luis Abinadel, yo te voy a decir algo, pero yo manejo un poco la ley 340 y yo entiendo que lo que se habla del problema legal o del nudo legal, para mí no existe. Para mí el nudo legal es un desconocimiento de todos los directores que ha tenido la Dirección de Contrataciones Públicas, mi amigo, hermano Eric Hacín, Yocata Valé Guzmán y el mismo Carlos Pimentel. Una negación del artículo 28 de la Ley de 41.06 y del artículo 32, numeral 2 de la ley. Digo, el artículo 31, numeral... Por ejemplo, el artículo 31 dice, numeral 2, que una obra puede subir o disminuir hasta un 25%. Entonces, el artículo 32 a seguida dice que si existiesen acontecimientos extraordinarios, impredecibles, cuya causa no tiene que ver con el contratista, numeral 1, el contratista tendrá el derecho a que se le devuelva el equilibrio económico del proyecto. Eso te dice claramente. O sea, que permitiría, ante una eventualidad de ese aspecto que no tiene que ver con el contratista, sobrepasar el 25% establecido en el artículo 31. Y eso sucedió en esa circunvalación. En esa circunvalación. ¿Y por qué no se aplicó, no se alegó? Pero no tanto de eso. El artículo 28 te dice, para un contrato legal, tiene que tener cláusula de aumento de precio, equilibrio económico... Justificado, por supuesto. Claro, justificado. Porque ese 25% que se inventaron en la ley, se paraba para... No, yo digo el equilibrio de costo. El equilibrio económico no es justificado. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Si tú tienes una obra y cuyo monto es 20 millones de pesos, pero tú tienes el acero, el quintal de 2.500 pesos, pero a la hora de comprarlo, tú lo compras 3.500. Con la factura de comprobante fiscal, hay que actualizar el precio. Eso es el equilibrio económico. Entonces, Carlos Bumenthal dice que ese equilibrio solamente se da por incremento de precios. Pero, ojo, las escuelas, el programa de edificaciones escuelas de Danilo Medina, todos los presupuestos eran enlatados. ¿A qué te refieres cuando dices enlatados? No, porque era con un plano común. O sea, diseñaban escuelas de 10 aulas, escuelas de 2 aulas, y las construían en diferentes lugares. Entonces, en los diferentes lugares que tú vas a plantar una escuela o a edificar una obra de esas, tú tienes que hacer estudios de suelo. Entonces, el estudio de suelo arrojaba diferentes movimientos de tierra que cambiaban la estructura misma de la obra. Por ejemplo, si esto tenía una zapata convencional, que una zapata plantada, una columna como la tiene de 30 por 30, 40 por 40, con zapata de 1 por 1, redonda de media a 20, aquí entonces te decía que la columna era ya redonda de 3 cuartos, no de media, y que la excavación en vez de 1 por 1 era 2 por 3. Entonces, esa cantidad lleva cantidad y lleva un número. Ese número lleva un precio, ese precio lleva un valor, ese valor lleva un total al final económico. Bueno, esos son los aspectos técnicos que justifican las variaciones muchas veces en un sentido o en otro, normalmente para incrementar el costo de las obras de infraestructura. A propósito de obras, hemos tenido en la República Dominicana recientemente asomos de movimientos telúricos, hubo uno inclusive de cierta intensidad que puso a mucha gente en asco, hasta asustadas. La, el área metropolitana y el interior del país, la supervisión para las construcciones de envergadura, como las torres de apartamentos que se han ido diseminando en las principales ciudades de República Dominicana. Esa supervisión piensas que ha cumplido los requisitos y que tenemos obras civiles en cuanto a viviendas y plazas comerciales protegidas, como manda la ingeniería, los estándares de seguridad a nivel nacional. Bueno, la pregunta que tú me haces, que viene de una persona que diré yo que no tiene una maestría en ingeniería, tiene un doctorado. Óyeme. Bueno, después del terremoto de Haití del 2010, aquí se hizo un código antisísmico del 2011, que está en el decreto 311 de 2011. Entonces, bajo ese código antisísmico ya se exige que para una construcción hasta de un nivel, tú tienes que, tienes que tener tú de suelo y tienes que aplicarle ese código antisísmico, que es un código muy adelantado, porque fue la, la, los mejores profesionales del área. Yo fui firmante de ellos porque yo era su director ejecutivo del INDRE y sustituí al director del INDRE en ese momento. Y ahí estaba Reginald García, estaba el, el que está en una y ahora, Reyes Madera, un grupo de asodos tímicos. Pero ¿qué pasa? Realmente el país, el hándicap es la supervisión. Yo puedo decir categóricamente que aquí no hay una supervisión real. Aquí no hay supervisión. O sea, aquí el Estado no se ha destinado a conformar un equipo élite real de supervisión. Es más, cuando tú tienes una obra, yo que construyo apartamento, para tú por lo menos comenzar la obra, tú tienes que tener el permiso de suelo del ayuntamiento. Tú conoces mucho del ayuntamiento, porque tú trabajas mucho ahí. ¿Qué pasa? Que después obra pública tiene que fiscalizar que esa excavación esté bien. Si la excavación está conforme al diseño, entonces te firman una tarjeta. Después, cuando tú colocas la disposición de los aceros, de ponerle el acero va a decir, que si yo tengo zapatas, que el acero va tanto por tanto, que esté todo correcto. Para el vacío te lo firman. Y para tú conseguir eso, tú tienes que irlo a buscar a los diferentes sitios. ¿Cómo irlo a buscar? Bueno, no sé en este gobierno en sí, porque yo no he construido apartamento nuevo después que llegó este gobierno. Pero anteriormente tú tienes que ir a buscar porque no había en obra pública. O sea, Gonzalo Castillo llenó el país entero de camionetas nuevas para militares. Sin embargo, el departamento de supervisión tenía una sola camioneta para el gran Santo Domingo entero. ¿Una sola camioneta? Una sola camioneta. ¿Tienes conocimiento hoy si obras públicas ha variado esa situación? Bueno, fíjate, no tengo que ir a buscar, pero por lo menos cuando nosotros estábamos terminando, iba mucha gente de obra pública ahora a Supervisaya y a Chaquia. Iban muchos ahora. Pero ya tú sabes que eso pasó a vivienda. Mi vez, con la ley 160 y un 21. ¿Y el Ministerio de Vivienda tiene ese personal debidamente instalado? Bueno, no sé, la verdad, no he manejado mucho. No conozco el Ministerio de Vivienda, ¿cómo se ha manejado? Pues tú sabes que el Ministro es como medio sectario y no da mucho albergue, pero no... No, la verdad, no... ¿Qué tú sugerirías? Porque quien te está mirando en este momento, Teodoro, podría sentirse dudoso o atemorizado si el mismo edificio donde está viviendo o se va a mudar tiene la supervisión requerida para asuntos sísmicos. ¿Qué tú recomendarías para debidamente cada ciudadano que adquiera una vivienda o resida como inquilino en una vivienda, no importa la densidad, se sienta seguro? ¿Qué tú recomendarías? Básicamente que compre por fama, por la fama del ingeniero, porque los ingenieros en un 99% aquí son responsables y ningún ingeniero te va a disponer de una disposición de acero o de un hormigón sin que sea lo que conforme al diseño, porque va en detrimento de él. Y cuando hablamos, Teodoro, de que una edificación se encuentra en San Cristóbal, en San Francisco de Macorís, en Nagua, en Barahona, pueden ser edificaciones de 3, 4, 5, 6 niveles. ¿Qué pasa en esos lugares? Porque no nos vamos a quedar en el Gran Santo Domingo ni en Santiago. Se entiende, hay más supervisión. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Se cumplen estos requisitos? Mira, yo tengo entendido. Yo estoy diseñando un proyecto en La Vega y el MIBET tiene su departamento allá en La Vega. El MIBET es el Ministerio de Vivienda. Y en Higüey, los amigos míos en Santiago, ellos han desplegado departamentos de planeamiento y departamentos de tramitación de planos y le están dando buen seguimiento. Ahí tengo que decir que para tú pasar un plano, ellos exigen mucho. Y además, el estudio de suelo es lo importante. Tú puedes construir donde quieras, lo que tienes que tener, el estudio de suelo. Y el estudio de suelo te dice. Bueno, yo te mencioné ciudades, pero ¿y un municipio como Cabrera, Río San Juan, Cayetano, Germosén, que ocurra lo mismo, una edificación? ¿Quién supervisa ahí, el ayuntamiento o el ministro? No, tienen oficina de élite provincial. Ya. Sí, tienen oficina provincial. Bueno, hay muchos viceministros jóvenes muy capacitados en el MIBET, que yo entiendo que ellos están haciendo trabajo. Por lo menos en La Vega son exigentes, están exigiendo bastante. Y en San Francisco también tengo conocimiento de eso. O sea, yo creo que... Pero sí se debe, el presidente debe orientar a que ese departamento de subpolución tenga mayor envergadura, tenga mayor cantidad de personas, mayor cantidad de equipos para que hagan el trabajo. Porque en la subpolución, como hay en los que se respetan, hay otros que pueden ser medio villacos también. Ya. En la parte de tu preferencia política, que vemos, he mirado artículos que escribes y veo una proclividad a interesarte en la política partidarista o de figura. Me gustaría conocer cuál es tu opinión en ese aspecto. Bueno, mira, yo ahora mismo estoy fuera de la... como en el aspecto del político partidista. Pero la verdad es que yo estoy viendo bien la ejecución que está haciendo el presidente de Luis Abinadel en cuanto a obra. Yo lo estoy viendo bien. Y si eso es lo que el ingeniero quiere, pues... Pero también yo no lo tengo, pero tengo cierta... como si se... no preferencia, pero veo que él tiene el interés de que las construcciones se manejen y que se hagan. Y hay un poco de transparencia, es un poco marcante. Porque, por ejemplo, yo he participado en varias licitaciones ahora y he perdido varias, pero en el gobierno de Danilo yo no participé en una, porque era aceptar y es cerrado eso. ¿Y por qué no participaste? Bueno, porque los plegos de condiciones eran... primero, hubo muy poca licitación. Muy poca. En el gobierno que más licitaciones han hecho ha sido en este de Luis Abinadel. Hay que hablar claramente. En el gobierno que más licitaciones han hecho es en este. Pero las escuelas... Ahora, hay algunos que yo entiendo que los plegos de condiciones tienen muchas restricciones que yo he escrito con nombres, con nombres. Yo he hablado de její, he hablado de vivienda, mi directorio en vivienda. Yo he puesto con nombres cuando... Pero las restricciones en ese aspecto pueden ser positivas para buscarse una obra debidamente cuando se asigne la licitación, cuando se logre por concurso. ¿Pueden ser buenas las restricciones? Porque eso eficientiza lo que se busca, la optimización de que los requisitos necesarios se cumplan o no estás de acuerdo con las... Pero es que no son requisitos así, Gregorio. Por ejemplo, que para tú hacer una obrita, tú tengas que tener en banco o en depósito o en línea de crédito 20 millones de pesos. Entonces, explícame. Eso tú lo estás poniendo a un amigo tuyo que sabe que lo tiene para que se gane la obra. Porque no hay... El juez tiene 37.000 miembros y no hay ni el 5% que pueda tener 20 millones de pesos. Yo voy a tener 20 millones de pesos físicos cuando yo puedo construir. ¿Quién lo tiene? Al menos uno que no se le haya buscado, que lo tenga ahí guardado o que le digan a esto. O un ingeniero que se haya retirado. Además, están violando el artículo 37 de la Constitución de la República de la igualdad. Es un derecho fundamental que están violando, que puede ser proclive a que se haga una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo atendiendo a la acción de amparo establecida en el artículo 72 de la Constitución. ¿Y este requerimiento aparece a menudo? No, mucho, mucho aparece. Mucho. Mira, donde yo más he podido participar es en obra pública. En obra pública es que yo más he podido participar. Por ejemplo, en deportes te ponen un cliché que tiene que ser mi pyme. Yo me hice mi pyme obligado, pero son obligados. Es que cuando tú te gradúes, te dan un S4. Es para tu ejercicio. Entonces, tanto en educación como en deportes, mi pyme, es un cliché porque tengo unos cuantos amigos y ya que lo han hecho mi pyme rápidamente. Digo, vamos a hablar claro cómo es la cosa. Yo no vengo aquí a dar para nada a decir la verdad. Yo te he dicho que le hubiera hecho un excelente trabajo. Pero también hay hándicapes que tienen que resolver. Bien. A manera de despedida, me gustaría conocer entonces ya dentro del mundo de la construcción en República Dominicana, pública y privada, ¿cómo ves nuestro desarrollo a todos los niveles? No, la construcción está, el desarrollo de la construcción es aquí también, pero hay que tratar de frenar las alzas de la tasa de interés. Por ejemplo, tú sabes que del noviembre del 2021, de 2.5, tasa monetaria, termino central, subió a 8.5 en noviembre del 2022. Pero ya hoy leí que un préstamo, la tasa de interés, pero las tasas de los préstamos han subido de un 8 a un 14. Entonces eso frena radicalmente. Ah, que la inflación hay que pararla, pero la inflación es peligrosa. Porque cuando tú la paras total y contriñe tanto el gasto, el consumo también se contriñe. Entonces el consumo se contriñe porque no hay producción. Entonces eso es un equilibrio y vemos que el gobernador de Banco Central se reúne con los constructores, pero ¿con cuáles? Con lo que él quiere escuchar. O sea, él se reúne con constructores que le van a decir lo que él quiere escuchar. Hubo una liberalización de 21 mil y tantos millones de pesos en diciembre para construcciones de viviendas en un plazo de cinco años. Me parece que hubo que hacerlo obligatoriamente, pero fíjate para viviendas económicas de cuatro millones y medio. Una vivienda económica de cuatro millones y medio ya no la hace nadie. No es mentable. La vivienda económica realmente ahora mismo está en un quintil de 6.5 millones. ¿A ese nivel? Sí, claro. Bueno, Teodoro, gracias por haber estado en País 2024. Muy interesante el que hayas tocado temas inherentes a esa área tan importante para la economía dominicana que es la construcción. Gracias por tu participación acá. Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos Codia, estuvo en la primera parte del programa del día de hoy. En breve, retornamos con un invitado también de mucho interés. ¡Gracias!